La Tierra Sagrada de los Martínez La obra que hicimos es cómo pasó antes de la masacre de Acteal Los personajes que aparecen son Ernesto Cedillo Ponce de León, Julio César Ruiz Ferro, Mario Renan Castillo y Jacinto Arias Cruz es el presidente de Chenalo Hay otros personajes también como los militares, cuando fue la masacre de Acteal se militarizó, antes de la masacre se militarizó todo Chiapas en nuestras comunidades y también hay personajes de los paramilitares Y también hay personajes de las víctimas de las masacreditas Nosotros somos militares y entrenamos los paramilitares Somos dos militares, tengo una compañía que es militar y actuamos de forma de tomar un arma como militar ¡Hun! ¡Chin! ¡Oshin! ¡Chavin! ¡Wow! ¡Oshin! ¡Oshin! ¡Abel! ¡El chico de Mishin! ¡La lucha de las abeas de Acteal! ¡La lucha activa no violenta! Soy de la Organización de la Sociedad Civil de las abeas de Acteal Hoy canté una canción que es rap Las abeas de Acteal existen porque resisten y no compiten Tienen visión porque alimenta su misión con su oración Cree la lucha pacífica como Martin Luther King, Romero, Gandhi, César Chávez, Chico Méndez y Nelson Mandela Porque la fuerza de la resistencia es la no violencia La oración es inspiración para la organización Justicia, memoria, resistencia y la verdad Nos lleva la libertad caminando, recordando, organizándonos, mejora, construyendo Esta canción que canté es el rap de las abejas Cómo luchan, cómo resisten, que es la lucha pacífica ¿Por qué canté esta canción? Pues uno es porque la música es una forma también de denunciar las injusticias Hablar con verdad y con claridad Se consigue la hermandad de esta comunidad Porque la violencia nos mete en la desgracia Nuestra organización lo que nos enseña es hacer la lucha de manera no violenta Hacer teatro es una forma también de hacer una lucha no violenta Lo que me permite pues el rap y el teatro es que me permite denunciar y apoyar a mi organización Y por eso Axel hoy es sitio de conciencia Es todo Las abejas de Axel existen porque resisten y no compiten Tienen visión porque alimenta su misión con su oración ¿Por qué escribiste eso? Es como pues lo que diariamente hacen pues es oración las abejas Desde que nací pues es lo que he visto que hacen Es lo más importante que he visto No olvidar lo que pasó aquí en el acteal Para nosotros el área de teatro es una forma de denunciar la masacre de Acteal que hace 22 años sigue impune No hemos visto el rostro de la justicia sobre el caso de Acteal Y nosotros lo que hacemos los jóvenes es tratar de decir hasta donde podemos también nosotros En nuestro voz, en nuestras actuaciones de ahora de teatro La verdad sobre la masacre de Acteal Aplausos Aplausos Aplausos